Millonario sintió lástima por una ancianita indigente que miró en la calle, así que la subió a su auto para llevarla a su casa, pero cuando la oye cantar, sale huyendo aterrado. No te imaginas lo que cantó. Sir Charles Williams. La cual quedaba en las afueras de la ciudad. Pasaba la medianoche, ya casi llegaba a su hogar cuando de pronto vio a una anciana en la vía caminando sola. La noche era oscura y muy fría. Incluso dentro del auto, Charles debía usar un espeso abrigo para controlar un poco su temperatura. La anciana apenas traía encima unos ligeros y delgados abrigos. Así que Charles se apiadó de la pobre viejecita y decidió pasar lentamente junto a ella. Bajó la ventana del copiloto y le ofreció llevarla. La anciana mujer se detuvo en seco y lo miró directamente. Sus ojos eran blancos, casi tanto como las canas de su enredada cabellera. Sus labios se veían resecos y de ellos brotaba una ligera niebla de su aliento congelado por la fría noche. Sus manos blancas con un par de manchas café eran esqueléticas, sus uñas eran largas y debajo de ellas se podía ver algo de tierra. Sin decir una sola palabra, tomó la manija del auto y abrió la puerta. Una corriente de aire entró antes que ella y Charles pudo sentir el infernal frío que hacía afuera. Era incluso más duro de lo que él imaginaba. La anciana se sentó en el asiento del copiloto y Charles arrancó el auto. Avanzaron un par de millas en completo silencio. Charles esperaba que la anciana dijera un par de palabras de agradecimiento. No esperaba que se derritiera en gracias, pero sí un ligero y cortés agradecimiento era lo que no sólo él, cualquiera, hubiera esperado. Pero la mujer no quitaba la fría mirada de la ventana del copiloto. La luz dentro del auto era ligera y cálida, lo que le permitía ver su rostro reflejado en su ventana. La mujer no le quitaba los ojos de encima al reflejo de Charles. El momento lo incomodaba bastante. Había algo en esta tétrica situación. Que no estaba bien, le hacía sentir temor. Así que Charles se dispuso a romper el silencio y le preguntó qué hacía en esa solitaria y peligrosa carretera en medio de la noche más fría de todo el año. La anciana no contestó. No dijo ni una sola palabra, ni produjo el más mínimo sonido. Sir Charles no supo si interpretar el permanente silencio de la anciana como hostilidad. Había muchas otras razones por las cuales no le respondería. Tal vez simplemente no puede o tal vez se siente muy insegura o quizás padece de alguna enfermedad mental. Esta última le preocupaba a Charles porque podía ser peligroso para él. Una vez más se atreve a mirar su oscuro reflejo en la ventana del copiloto y una vez más se topó con la fría mirada. Pero esta vez no sólo le produjo temor. Había algo más. Una chispa de un sentimiento. ¿Cuál será? ¿Familiaridad? ¿Cotidianidad? Algo en el rostro inexpresivo de la anciana le dejó cierto sentimiento de déjà vu. Algo le decía que la conocía de alguna otra parte. Charles intentó recordar de dónde. En dónde la había visto o de dónde la conocía, pero fue inútil. Así que se dispuso a intentar averiguarlo. Le hizo otro par de sutiles preguntas en un tono desinteresado y agradable para que la anciana no sospechara de sus intenciones de conseguir información para averiguar su identidad. Le preguntó cosas como, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Pero ninguna de sus preguntas tuvo respuesta. El instinto de Sir Charles se enciende. Algo está terriblemente mal con esta mujer. Tenía el ligero presentimiento que estaba sucediendo algo que no debía suceder. ¡Pam! El auto se tambalea y se derrapa un poco en la ligera capa de hielo que se había formado en la carretera. Sir Charles toma con fuerza el volante y lo mueve con destreza para evitar que se salga del camino. Entierra el pie en el pedal del freno y el chirrido de este parque la quietud y el silencio de la noche. El auto poco a poco se controla y se detiene. Charles orilla el auto fuera de la carretera y toma un largo respiro. Intenta calmar un poco su corazón que late con fuerza por toda la adrenalina del momento. Y Charles solo puede pensar. ¡Mala noche para darle el día libre a mi chofer! Una vez que su corazón se calmó, asomó la cabeza por la ventana. La llanta detrás del lado del conductor se había ponchado. Le informó la situación a la señora, quien por primera vez se atrevió a verlo con sus pálidos ojos. Charles le pidió que esperara, que cambiara la llanta ponchada por la llanta de refacción. La mujer una vez más se guardó la palabra. Sir Charles Williams salió de su auto en un terrible frío invernal a cambiar la llanta. Siendo un hombre de una familia tan adinerada, nunca había tenido la necesidad de cambiar su propia llanta. Siempre que le ha pasado ha tenido personas a su disposición para cambiarla. Pero esta vez estaba solo y por primera vez debía ensuciarse las manos. Por suerte y por su propia prevención aprendió a hacerlo. Entonces fue a la cajuela, sacó un pequeño gato hidráulico, una cruz y la llanta de repuesto. Se arrodilló en el frío concreto de la carretera y empezó el trabajo. De vez en cuando miraba directamente por la ventana, intentando ver qué hacía la anciana en todo ese tiempo. Pero las ventanas de su auto estaban polarizadas y era casi imposible ver a través de ellas. Poco tiempo después, el trabajo estaba terminado, la llanta había sido cambiada. No fue un trabajo perfecto, tuvo varias dificultades a la hora de recordar cómo funcionaba el gato y el correcto posicionamiento que debía llevar. Pero por suerte, todo salió bien. No hubiera querido imaginar si su trabajo hubiera fallado. Y se vería obligado a esperar con la tétrica mujer a que pasara alguien que le ayudara. Ya que en esa carretera pocos conductores transitaban. Al terminar guardó la llanta ponchada, sus herramientas y su gato. Cerró la cajuela y volvió a entrar en el asiento del conductor. Para su sorpresa, se encontraba completamente solo. El asiento del copiloto estaba vacío. Miró los asientos traseros, pero de igual forma no había nadie. Nuevamente salió del auto, miró a través de la oscura carretera, buscando un rastro de la misteriosa anciana, pero fue inútil. La noche era nublada y oscura y una espesa niebla cubría el camino. Regresó al auto y decidió continuar su camino. En completa soledad. Al llegar a casa, su esposa le reclamó por la hora tan tarde en la que Sir Charles llegaba a casa. Charles, aún confundido y perturbado por el extraño viaje de regreso a casa que acababa de experimentar, decidió contarle a su esposa todo lo sucedido. La mujer escuchó en silencio, con mucha atención y solo interrumpió a su esposo cuando tenía alguna duda o algo no le había quedado lo suficientemente claro. Al terminar, la mujer dijo que era algo sumamente extraño, por no decir que era algo increíble. Charles se molestó con su esposa por no creer su relato. Él le juró que cada palabra que le había salido de su boca era la verdad absoluta. Al ver el miedo y la sinceridad en los ojos de su marido, ella le creyó. Entonces, ella también empezó a espantarse por lo sucedido, diciendo que su esposo había tenido contacto con un fantasma. Charles intentó explicarle que él no creía que fuera un fantasma, pero su esposa, al no encontrarle otra explicación, estaba segura que lo que había vivido su esposo fue un evento paranormal. Tal vez alguna mujer que pasó a mejor vida en las orillas de la carretera y ahora solo vaga por la noche, buscando quien la ayude. Esa fue la historia que su esposa creó para explicar los extraños sucesos que ocurrieron esa noche, pero lo que su esposa ignoraba por completo fue la parte en que Charles sintió por un momento un sentimiento de familiaridad. Casi podía jurar que había visto antes a la misteriosa anciana de la carretera. A la mañana siguiente llegó el chofer para llevarlo al trabajo. Antes de subir, Sir Charles le comentó que tenía puesta la llanta de refacción y antes de recogerlo en la tarde, quiere que la lleve a parchar y la cambie. Charles no comentó nada más de lo sucedido en la noche, que no fuera la llanta parchada. Después se sentó en el asiento trasero y leyó su periódico, mientras el auto lo llevaba a su destino. Poco antes de llegar a su trabajo, el chofer hizo una pregunta que le paró el corazón por un momento a Sir Charles. Disculpe, señor, de casualidad, ¿una mujer se subió al asiento del copiloto? El alma dejó el cuerpo de Charles por un momento. Le preguntó a su chofer a qué venía esa pregunta. Incluso escondió un poco su miedo, con una molestia por hacer una pregunta tan fuera de lugar. El chofer dijo que encontró algo en el asiento. Levantó la mano y en ella traía una pequeña manta de lana tejida. Charles intentó disimular su temor, tomó la manta y dijo, Sí, llevé a una amiga a su casa y debió olvidarla. Luego se la entregaré. El chofer le preguntó la dirección de la amiga para irle a dejar la manta después de dejarlo en el trabajo, pero Charles se negó de una forma bastante grosera. Pero la conversación le provocó una gran incomodidad que no pudo disimular. Le arrebató al chofer la manta. Pasó el resto del camino con la manta entre sus manos. La pasaba entre sus dedos y sentía la suave lana. Había algo terriblemente familiar en ese acto, al punto de que lo hizo sin tener alguna razón de hacerlo. Había un gran misterio que cubría a esa extraña mujer, un misterio que debía resolver para poder continuar con su vida normalmente. Al llegar a su trabajo, Sir Charles Williams le agradeció a su chofer y le dijo que ese día trabajaría hasta la tarde y que no hacía falta que lo llevara. Entonces le dijo que después de cambiar la llanta y estacionar el auto en el estacionamiento de la oficina, que él lo usaría para regresar a casa. El chofer le agradeció porque, de cierta forma, lo dejó salir temprano ese día y fue a cumplir con las órdenes de su jefe. Charles no tenía trabajo extra ni ninguna razón para salir tan tarde, pero pensó que si podía pasar a la misma hora por el mismo lugar, era probable que volviera a cruzar en su camino a la misteriosa anciana. Después de todo, necesitaba devolverle su manta. La hora finalmente llegó, salió de su oficina y le pidió al Ballet Park en su auto. Revisó efectivamente, la llanta del auto ahora estaba en su lugar. Se subió y recorrió el camino de regreso a casa. Cuando estaba a punto de llegar al lugar del encuentro, disminuyó la velocidad. Poco más adelante, de donde la vio por primera vez. La volvió a encontrar, cubierta de varias mantas, cubriéndose del frío, que no era tan intenso como el de ayer, pero era lo suficiente como para no querer estar al aire libre. Nuevamente se detuvo junto a ella, bajó el vidrio y le pidió llevarla nuevamente. Una vez más, la mujer aceptó sin decir palabra. Abrió la puerta y se sentó en el asiento del copiloto. Esta vez, Sir Charles Williams no venía a jugar. En cuanto empezó el viaje, empezó a repetir las mismas preguntas que le hizo la noche anterior. Pero al igual que la noche anterior, la mujer no le respondió ninguna. Charles empezaba a frustrarse, así que decidió hacer algo más. Ayer, cuando te fuiste, le dijo mientras sacaba la manta de lana tejida, olvidaste esto. Por primera vez, la mujer mostró cierta expresión en su rostro y sus ojos se llenaron de un brillo opacado con manchas de preocupación. Como una persona que ve su tesoro más preciado, la anciana extendió su esquelética mano para tomarla, pero con un sutil movimiento Charles se la alejó un poco, lo suficiente como para que no pudiera arrebatársela. Le preguntó si ella la había tejido. La anciana no respondió. Entonces, le preguntó de dónde sacó la lana, y por primera vez la anciana pronunció sus primeras palabras. Con una voz ronca y muy lenta, casi como el motor de una vieja motocicleta que intentaba seguir avanzando, le dijo, Tu madre te envolvía en una manta parecida cuando eras un recién nacido. La respuesta le puso los pelos de punta al pobre Charles. No había forma de saber si ella tenía razón. Era imposible que él recordara en qué manta lo envolvían cuando era un pequeñín. Pero podía ser. La sensación de familiaridad y calidez que le transmitía el tocar esa manta definitivamente le traía cierta nostalgia y felicidad. Tal vez un viejo recuerdo de su infancia temprana intentando salir de nuevo a flote. Mientras Charles pensaba esto, la mujer acercó la mano lo suficiente para tomar la manta de su mano y retirarla con lentitud y suavidad que caracteriza cada movimiento de la anciana. A Charles no le importó. Se sentía lo suficientemente confundido como para ignorar eso. Pensar e intentar recordar su infancia trajo de regreso a Sir Charles Williams un emotivo y triste recuerdo, una parte de su pasado que no le gustaba recordar. Necesitaba compartir lo que en su mente había. Así que le dijo a la anciana que su madre murió hace muchos años. La mujer una vez más no dio respuestas. El viaje continuó en silencio, interrumpida una que otra vez por Sir Charles, que le preguntaba algo para intentar descubrir la identidad de la misteriosa anciana, pero nuevamente no tuvo respuesta. Charles comenzó a recordar sus palabras, las únicas palabras que le había dirigido. Tu madre te envolvía en una parecida cuando eras un pequeñín. Recordaba su áspero y lento tono de piel, como si se esforzara por hablar. Nuevamente experimentó otro déjà vu. Estaba seguro que esa voz ya la había escuchado antes. Entonces su mente se abrió y de ahí un claro recuerdo surgió de él. Sir Charles ya había visto a esa anciana. No solo un par de veces, cada día de su vida en muchos años. Necesitaba confirmarlo, así que Charles le preguntó si acaso ella vendía fruta en un puesto en la calle. La mujer lo miró asombrada de su pregunta. No pensó que él pudiera notarla, más aún recordarla. Ella contestó que así es. Hace muchos años que ella vende fruta en un puesto en la calle, justamente fuera del edificio, en la empresa de Sir Charles Williams. Ahora la mujer se vio tan abierta de contestar. Charles procedió a preguntarle qué hace todos los días en una carretera tan solitaria, vagando sola. Ella le respondió que era el único camino que la llevaba a su casa, a varios kilómetros dentro en la carretera. Hay un camino terroso que se deriva de ella un par de kilómetros más adelante, donde estaba actualmente. Siguiendo ese camino hay una vieja cabaña abandonada. Ese lugar fue encontrado por ella hace muchos años y decidió vivir en ella. Charles sabía de qué cabaña hablaba. No estaba muy lejos de su mansión, la había visto un par de veces. Cuando iba a pasear por el bosque con su esposa, siempre se preguntó quién vivía ahí. Al terminar un largo día de trabajo, la mujer regresaba a su casa. Era un viaje muy largo, pero la mujer se disponía a ir y regresar caminando todos los días. Charles hizo los cálculos y debían ser como cuatro horas caminando. La anciana le explicó que la mayoría de las veces, algún buen samaritano que la veía le ofrecía llevarla, lo que acortaba mucho el viaje. Esto hizo que Charles se sintiera más tranquilo y recordó una frase que su madre le decía muy a menudo. «Ayuda a quien lo necesite y no esperes nada a cambio», le dijo a la anciana, intentando remarcar la bondad de las personas. «Mi madre decía eso muy a menudo». Pero lo que la anciana le contestó provocó un verdadero temor en Sir Charles Williams. La anciana le dijo, «Amanda decía muchas cosas, pero pocas veces las ponía en práctica». Charles casi se sale del camino, «¿Cómo era posible?», le preguntó cómo sabía el nombre de su difunta madre. Pero una vez más, la misteriosa anciana se mantuvo silenciosa, como una esfinge. Sir Charles insistió en preguntar una y otra vez, pero la mujer no respondía. En lugar de eso, empezó a tarerear una canción extraña, canción que le puso los pelos de punta al pobre Charles, y al mismo tiempo lo enfureció. Era como una chiquilla queriendo ocultar una mentira. Decidió continuar el viaje en silencio, hasta que poco después la anciana le dijo que bajaría ahí. Su casa quedaba muy cerca y podía llegar caminando. Charles se frenó y dejó que bajara. Pero mientras bajaba y se alejaba, el tarareo de la misteriosa señora se convirtió en una canción de cuna. «¿Cómo quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubiesen cerrado nunca y estar mirándolos? Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaremos juntos para seguir amándonos», cantó la tétrica vieja, mientras se perdía en la profundidad del bosque y en las sombras de la noche. Por primera vez, Sir Charles Williams consideró que había tenido contacto con un fantasma o un espíritu. «¿Cómo era posible que esa misteriosa mujer supiera la canción que su madre le cantaba para dormirlo?» Condujo hasta su casa a toda velocidad, como si intentara huir del espeluznante recuerdo de esa tétrica plática. Al llegar a su casa meditó a profundidad todo lo sucedido. Era imposible que la misteriosa mujer fuese algún fantasma, espíritu o algo similar. Había dejado su manta y trabajaba afuera de su oficina. «¿Qué clase de fantasma hace algo así? Pero, ¿cómo sabía su canción de cuna y cómo sabía el nombre de su difunta madre?» Era el misterio que permanecía. Al día siguiente fue a buscar a la misteriosa anciana, decidido a descubrir todo lo que ocultaba. La buscó en el puesto de fruta, pero no estaba ahí. Al salir recorrió la carretera por donde deambulaba, pero tampoco la vio. Charles no estaba dispuesto a irse a su casa sin respuestas, así que buscó el camino terroso y lo recorrió. Era bastante estrecho. Tuvo que estacionar el auto e ir caminando. Después de caminar por varios minutos, a lo lejos, vio la pequeña cabaña de madera desgastada. Al llegar vio que una cálida luz brotaba de la ventana. En silencio se acercó y miró a través de ella. Vio a la anciana mujer, sentada en una vieja mecedora de madera que rechinaba a cada movimiento. Sobre sus piernas tenía la manta de lana y estaba viendo el fuego de la chimenea. La imagen tranquilizó el alma de Sir Charles Williams. No era ningún espectro, ni ningún fantasma. Solo era una anciana solitaria. Fue a la puerta y entró sin invitación alguna, pero al entrar, el misterio llegó a su punto máximo. Sobre la chimenea había diferentes fotos de Sir Charles Williams a lo largo de su vida. En alguna habían fotos con su madre, Amanda. La anciana, al verlo entrar, se sorprendió, pero en su mirada pudo notar que de cierta forma lo esperaba. El pobre hombre, desesperado por respuestas, le preguntó de forma suplicante quién era y cómo sabía de su difunta madre. La triste anciana, cansada de ocultar todo, por fin decidió revelar la verdad. Me llamo Margaret. Hace muchos años yo trabajaba para tu madre, Amanda. La ayudaba con las cosas de la casa, limpiaba y sacudía. Era un trabajo muy sencillo y me ayudaba a solventar los gastos de mi educación. Pero era joven y tonta. Cometí muchos errores y cuando era solo una adolescente, quedé embarazada de mi novio de ese entonces. Al enterarse él, solo se hizo el desentendido. Dijo que él no fue, que ese problema era solo mío y que no quería saber nada más de mí, ni de nuestro futuro hijo. Eso me devastó, pero yo quería sacar a mi hijo adelante y darle todo lo que él merecía. Así que decidí hablar con mi patrona. Le expliqué la situación y aunque sabía la terrible desventaja que era tener contratada a una muchacha embarazada, le pedí un trabajo de tiempo completo. Ya no pagar mis estudios, todo iba a ser para mi pequeño. Amanda vio la oportunidad y me dijo que no fuera tonta, que yo nunca podría darle a mi hijo una buena vida. No tenía estudios, ni una familia que me ayudara a solventar los gastos. Ni siquiera tenía esposo. Amanda y su esposo hacía unos años intentaron tener hijos, pero no podían concebir. Y los trámites de adopción eran muy tardados. Encontrar a unos padres que los eligieran como padres adoptivos podía tardar años. Entonces me propuso adoptar a mi hijo, con la condición de que nunca te faltaría nada. Al contrario, tendrías todo y serías el heredero de una inmensa fortuna. También aceptó la condición de mantenerse trabajando a su servicio para poder cuidarte, amarte y verte crecer. Ella aceptó, pagó todo lo necesario durante mi embarazo y al nacer se hizo cargo de mi pequeño. Al inicio cumplió con su palabra. Me dejaba estar cerca de mi pequeño. Yo le tejía mantas de lana y le cantaba todas las noches. Creo que temía que su hijo me viera como su madre, en vez de ella. Entonces me pidió que me fuera. Me ofreció mucho dinero a cambio de irme y no volver. Pero no podía hacer eso, no podía dejar a mi pequeño, así que me negué. Un día llegué a casa y me estaba esperando con la policía. Me acusó de robar varias de sus joyas y la policía le creyó sin dudarlo. Me arrestaron, me llevaron a prisión por varios meses y cuando salí me dijeron que tenía una orden de restricción. No podía acercarme a ella ni a ti. Entonces decidí acercarme poco a poco lo suficiente como para ver a mi querido pequeño crecer. Pero no lo suficiente como para que notara mi presencia. Después de varios años supe que tus padres fallecieron. Vi cómo heredaste la empresa y fue entonces que decidí acercarme un poco más. Encontré esta casa cerca de la tuya y encontré un trabajo cerca del tuyo. Así podía sentirme un poco más cerca de ti, mi hijo. Terminó el relato a la anciana. Sir Charles Williams estaba atónito, no podía creer lo que decía. Pero una avalancha de recuerdos azotó la mente de Williams. Él sabía que era cierto. Tenía la certeza que sentía un amor genuino por esa mujer y ella lo tenía por él. Al regresar a casa, Charles le contó todo a su esposa, que no podía creer todo esto. Al día siguiente Charles fue por Margaret, su madre, a su cabaña. La tomó a ella y a todas sus cosas y la llevó a vivir con él a su mansión. Por primera vez en mucho tiempo, Margaret pudo convivir con su pequeño hijo, aunque fue por poco tiempo. Un par de años después, Margaret tuvo que partir de este mundo. Charles la enterró en el cementerio familiar, junto a su madre Amanda, a quien nunca juzgó por la forma de actuar. Él entendía que su Amanda hizo lo que hizo por amor a él. Y aunque estuvo mal, ella también fue su madre, lo cuidó y le dio todo lo que le había prometido y más. Ambas fueron excelentes madres y las amaba por eso. Hasta aquí llega nuestra historia de hoy. Hasta pronto. Que Dios los bendiga.